No te sientas así Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima En mí En mí Te rían más de ti Verás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Lo que es sentir amor así Gracias por ver el video.